Las inversiones militares especializadas tengan el mismo tratamiento que el movilizado, por tanto, figuren en el avance y sigan figurando en la contabilidad de la entidad. Y además en el patrimonio histórico damos el paso de decir que también, que debe figurar en todos los casos, no como posibilidad, sino como norma. Bueno, somos conscientes de que aplicar esta norma en el caso del patrimonio histórico es prácticamente imposible en muchos casos porque valorar este tipo de bienes es muy difícil o imposible. Y entonces hemos establecido una norma que para el patrimonio histórico, cuando no se pueda valorar con fiabilidad, o sea, muy costoso, efectuar esta valoración, pues se podrá informar en la memoria. No será necesario que se registre el balance. Otro tema que quería destacar, porque cambia también con respecto al plan de 94, es el registro de las transferencias y subvenciones recibidas. Tal como lo tenemos en el plan de 94, cuando las entidades públicas reciben una subvención o una transferencia, lo aplican al ejercicio en el que la reciben. Entonces ahora vamos a dar el paso, que es más razonable, de acuerdo a como está en el plan de empresas, de que se vaya imputando a ingresos, como ingresos, esta subvención a recibidas, a medida que se va imputando el gasto, el gasto para el que nos lo han concedido. Es decir, si es un edificio, pues a medida que se va modificando ese edificio, o si es un determinado gasto, pues a medida que se realice en los ejercicios clientes. Porque no lo teníamos así en el plan de 94. Luego también cambia, con respecto al plan de 94, el tratamiento contable de las ascripciones y cesiones gratuitas de bienes y derechos. Tal como lo tenemos en el plan de 94, tanto para la entidad aportante como para la entidad beneficiaria de este tipo de cesiones y excepciones, se trata, digamos, el elemento que se da de baja o de alta, el elemento patrimonial, se hace contra patrimonio. Sin embargo, ahora lo vamos a asimilar al caso de las transferencias y subvenciones. Es decir, será también contra ingresos o gastos, salvo un caso, que es cuando la ascripción, es decir, la cesión por ascripción, se realice de la entidad propietaria a su entidad dependiente. En ese caso, como es una aportación, aportación de la propietaria, sí lo vamos a llevar a patrimonio en la entidad que lo reciba. Y ya para acabar, creo que me voy a ceñir al tiempo, al final, simplemente una mención a las cuentas anuales, que es la tercera parte del plan. Bueno, pues en línea con las IPSAS y también con el plan de empresas, cambian estos documentos, es decir, por supuesto tenemos el balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, aprobado por el Parlamento, y la memoria, como notas, explica y amplía la información de todos los estados anteriores, y además tenemos dos estados nuevos, que son el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de trozos efectivo. Y ya para acabar, simplemente decir que la memoria, bueno, la información aumenta en cantidad, aumenta también en calidad, y hemos hecho también un esfuerzo de sistematización para distinguir por una parte la información presupuestaria de lo que es información económico patrimonial, porque en el plan de 94 en la memoria figuraba toda mezclada y a veces era difícil distinguirla. Entonces, ahora va a haber un apartado específico para información presupuestaria. Todo lo demás va a ser información económico patrimonial y la información que comentaba al principio, por ejemplo, información de costes, indicadores de gestión, pero la información presupuestaria que desarrolla el estado de liquidación del presupuesto, como estado principal, va a figurar en un apartado específico e identificado. Y yo por mi parte, nada más, porque para explicar todo el plan, lógicamente creo que es muy ambicioso y no era el objeto de esta reunión, pero creo que he dado un flash de todo lo que podría ser. Pues, muchísimas gracias por el esfuerzo de síntesis. Gracias. 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 Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los organizadores a estar en este debate. Hoy, a tiempo escaso, lo que voy a intentar es hacer una serie de reflexiones sobre la experiencia en este año 2008, sobre el nuevo plan contable y los temas que más nos han preocupado a los auditores en relación con todo esto. Primero, una reflexión para ver la dicotomía que hay entre el ámbito público frente al ámbito privado, en cuanto, por ejemplo, a los objetivos de las compañías, en el ámbito privado no sabemos si es el negocio de lucro, y en el ámbito público pueden ser muchos tipos de objetivos, en algunos casos es el negocio de lucro, en otros se constituye una compañía para un servicio público, y, por lo tanto, en el tema del ámbito de lucro, pues no es tan importante como prestar adecuadamente ese servicio público, e incluso, pues, sobridades que se crean con la intención de que no computen y decidir, pues, los distintos negocios que se ven ahí, en temas de, por ejemplo, concesiones, etc. Y también reflexionar sobre que, cuando hablamos de entidades del sector público, pero estamos hablando de entidades del sector público estatal, autonómico, local, y dentro de esas entidades que pueden ser, pues, desde organismos autónomos, universidades públicas empresariales, sociedades anónimas estatales, es decir, hay una gran variedad de figuras de personas políticas, con lo cual, el tema del lenguaje común del que estamos hablando, de la contabilidad, pues, pues, puede producir asintirios, ¿no? También, recordar que, bueno, pues, que hay distintos tipos de contabilidad dentro de este ámbito público, está, como yo decía, Víctor antes, pues, el da la contabilidad presupuestaria, luego la contabilidad privada, aplicable a aquellas entidades del sector público que van con contabilidad privada, está la contabilidad pública y también hay contabilidades especiales. Yo recuerdo, por ejemplo, que la idea de todo a la antigua Renfe, de todo a la DIN, en su día, de una contabilidad, una adaptación, pues, para recoger esas especificidades que tenía ese tipo de actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay muchos ámbitos, por lo tanto, bueno, pues, es complejo. Yo, adito a algunas compañías de la URB-75, y, pues, aseguro que, en muchos casos, tenemos más dificultades resolver temas y dados a grandes compañías públicas que incluso en IBEX, ¿no? Con eso, ya me voy a centrar un poco en estos tres temas que, bueno, pues, que probablemente, con la aplicación en el 2008 del plan de contabilidad de la empresa privada a las distintas sociedades, a las entidades de las administraciones, sea este en el estatal, autonómico o local, pues, se han producido, ¿no? Y yo quisiera destacar, fundamentalmente, dos. El tema del imperme de activos, el tema del deterioro del valor de los activos, que con la nueva normativa contable basada en Internacional Francia de Corte y Estandas, bueno, pues, establece el concepto de valor recuperable, ¿no? Entonces, la idea es que si un activo está registrado a su valor de coste, y ese coste es superior o bien a lo que se llama valor recuperable, pues, entonces, hay que tomar una provisión sobre ello, ¿no? El valor recuperable, pues, se puede evaluar como los flujos de caja futuros o si va a generar ese activo, ¿no? O bien a lo largo del mercado, si va a tener ese activo, ¿no? Pues, claro, mientras que en contabilidad privada y en empresa privada, con objetivo de ayuno de lucro, pues, claramente, sería, lógico, desde un punto de vista económico, que un activo que tú lo tienes para reacer tu negocio, si no va a generar casos a futuro, pues, realmente, pues, probablemente no vale porque lo que dice el balance que vale, desde un punto de vista de entidades públicas, pues, probablemente haya muchas, muchas sociedades que tienen que dar un servicio público y que, por lo tanto, o bien no van a generar unos casos suficientes, ¿eh? Porque esa no es su objetivo ni su actividad, o bien va a haber una mezcla entre ingresos que van a obtener vía mercado y su opción, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el concepto de depreciación de los valores de los activos, el concepto este famoso del imperme, es una de las cosas que yo creo que produce ciertos anacronismos o asimetrías en relación con la aplicación práctica del parque de responsabilidad a este tipo de entidades, ¿no? El otro tema que sí que vamos a destacar es todo el tema ligado a transferencias, transferencias, subvenciones, este tipo de figura. Aquí, realmente, la adaptación española de las normas internacionales de información financiera han cambiado un poquillo la forma de contabilización por lo que decíamos de adaptación y no adopción de EFRS, ¿no? Entonces, bajo EFRS tú lo puedes tener o mediando un activo, esa transferencia que te han dado para ese activo, o en el pasivo, ¿eh?